Ya hace rato, ya se necesita la cama ¡Sufre, sufre! Lo que asombré, si te digo lo que es muy triste Fue un ingrado con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Sin pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas